Feliz Navidad, Feliz Navidad, y un próspero año y felicidad. La familia Patitas de Amor te desea una Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y vamos a festejar con nuestros perritos. ¡Gran hueso de Pascua! ¡Ah! ¡Ya! 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 Vamos a repartir Padre Pascua. Están muy muy ansiosos. Pero antes quiero mostrarles... Esperen mi amor ya. Antes vamos a alzaros mal del pan de Pascua. Ya hacemos. ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡Ya vamos! ¡Ay! ¡Ya vamos! Que son los niños. Antes de que comience la Gran Camelola, Quiero mostrarles, miren, el diseño del pan de Pascua, desde arriba pueden ver así, y aquí dice, miren con las letritas, patitas de amor te desea una feliz navidad, para toda la familia de patitas de amor, que vamos por cerca del millón. Ajá, vamos por cerca del millón, y pues hay muchas, hay muchas cosas por festejar, y hoy queremos pues festejar navidad, desearles a todos ustedes, una feliz navidad, un próspero año nuevo, mil gracias por compartir dos navidades con nosotros, y a repartir porque ya están ansiosos, vamos, vamos. Vamos a repartir este pan de Pascua para nuestros queridos pesitos. Voy a traer los platos. Todos están muy ansiosos por este delicioso hueso de Pascua. Como buena mamá de docenas de perritos, voy a repartir en buenas porciones, pero voy a sacar con la mano porque necesito hacer pedacitos para que ellos puedan digerir fácilmente. Miren que, que rico, voy a comer yo primero un poco. Muy rico. Algo riquísimo. Ellos están ansiosos. A ver, eso es un plato, pongamos otro sobre acá. Hay que recalcar que esto tiene dulce, pero no. En poca cantidad. En poca cantidad. Mandamos hacer en poca cantidad, y no le estamos dando siempre. Ay, el plato cayó por ahí. Hora de repartir. Vengan, vengan. Vengan. Acá. Acá vengan, acá. Acá vengan, acá. Acá vengan, acá. Vengan, vengan. Vengan. Acá, acá. Vengan, vengan. 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 Muy contentos. Guardamos. Guardamos. Guardamos también. Una porción para otros pesitos que están en el otro sitio, en la parte alta que aún no han bajado. Esta porción guardamos para los que están en aislamiento, los que están en la parte de abajo. Todo. Bueno, comenten aquí quienes de ustedes pasan su navidad con sus mascotas. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. A nosotros nos encantó este hueso de pascua que es hecho de pan. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Muchas amores! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Dulce, la perrita fundadora de Patitas de Amor, les desea una dulce Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!